Las notas Si, Do y Re en la segunda cuerda de la guitarra. Si la cuerda al aire, del Si al Do como sola y medio tono, pasamos del traste cero al traste uno. Y al Re, como hay un tono entero, nos saltamos el semitono del traste dos y nos vamos al traste tres. Convenientemente, es preferible ponerlo con el dedo cuatro para que la mano no tenga que hacer este estiramiento. Si nos ponemos los dedos cerquita de la barra separadora, cuesta mucho menos trabajo hacerla sonar. En mano derecha, seguimos alternando índice medio, índice medio, índice medio, índice medio. Al hacerlo en descendente, recomiendo poner dos dedos a la vez. En este caso, el dedo cuatro y el dedo uno. Al ponerlo a la vez, cuando quito el dedo cuatro, el dedo uno ya está puesto. Y nada más que tengo que relajar el dedo cuatro y para el Si relajar el dedo uno. Por tanto, hay dos relajaciones. Pulsamos una vez, relajamos el cuatro, relajamos el uno. Cuatro, dedo uno y al aire. Re, Do, Si. Re, Do, Si. Recomiendo también hacerlo hacia adelante y hacia atrás. Si, Do, Re, Do, Si, Do, Re, Do, Si, Do, Re, Do, Si, Do, Re, Do, Si, Do. Y al contrario, Re, Do, Si, Do, Re, Do, Si, Do, Re, Do, Si, Do, Re, Do, Si, Do, Re, Do, Si, Do. Ahora es vuestro turno. Ahora es vuestro turno.